Buenos días, estas son las portadas de la prensa local. En la portada del punto medio, Francia es el primer invitado a la gran final. Apagan el infierno, piden mayor participación. El Consejo Coordinador Empresarial solicita formar parte del equipo de transición del gobernador, electo, Mauricio Vila Dossal y adelanta que también se abocará a vigilar y transparentar el uso de los recursos públicos. Policía Municipal se suma a vigilancia de verano. Los salones de clase ahora tendrán máximo 30 estudiantes. López Obrador no es mago, Merlín, dice líder campesino. Confirman, inaugurarán dos parques eólicos. En la contraportada, reunión AMLO-Pompeo, no tocarán tema del muro. Rescatan a todos los menores y maestros de la cueva en Tailandia. En el interior del estado, Tizimín piden apoyo para cirugía de reconocido músico. Progreso, anuncian la llegada del buque Logos Hop con cientos de libros. Oscuzcab, tras elecciones, municipios del sur retoman actividades. Valladolid, muerte de ministro en luta a la feligracía católica. Niños migrantes se reúnen con sus padres en Estados Unidos. Oficial, Cristiano Rolando, nuevo jugador de la Juventus. Portada del Milenio Novedades, exige iniciativa privada, redoblar esfuerzos contra influenza AH1N1. Resultados inmediatos, pide CCE a ganadores. Empresarios demandan participar en transición de gobiernos estatales y salientes estatal y Mérida. Euforia en el arco del triunfo, limitan las aulas a un máximo de 30 alumnos. Cambios a ley educativa. En la contraportada, Harvey Weinstein, libre bajo fianza. Selección de arquería entrenará en Mérida. En marcha operativo vacacional de la policía municipal. Garantizan seguridad a paseantes de Mérida. Más de 400 agentes, incluidos escuadrones ciclistas y motociclista. Acuden tres secretarios de Trump con AMLO. El viernes abordará con Pompeyo, Nuchin y Nielsen la negociación del TICAN y otros temas. Científicos estudian aguas en Yucatán. En EI. El palacio Buckingham de fiesta. Guillermo y Catalina bautizan al príncipe Luis, su tercer hijo. Con la ausencia de sus bisabuelos paternos, la reina Isabel II y Felipe, duque de Edimburgo, la familia real celebró al quinto heredero en la línea de sucesión al trono. La afición. Silencio en rugido. Leones inicia con la garra izquierda su serie ante sultanes de Monterrey al caer 4x2 anoche en el Cuculcán. El por esto publica. Reunión de dignidad. Llega a México de Estados Unidos el equipo, integrado por Trump, para abordar temas centrales con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No se abordará temas sobre el muro de Trump. Desaparecerá la Comisión Nacional de Seguridad. Alfonso Durazo será secretario de Seguridad Pública y garantizó la depuración de la Policía Federal. ¿A dónde han ido los 130 mil millones? No se sabe a dónde paró todo ese dinero que ingresó por impuestos especiales a tabaco, a alcohol, a los refrescos y comida chatarra. En Ciudad. Síntomas más severos. Influenza AH1N1 dispara consulta hospitalaria. Remanente de Beryl traerá fuertes lluvias a partir de hoy. Crea Guadi Comité para Desarrollo de Oferta Cultural. Regidores plurinominales se asignarán el viernes. Gaminete de buen perfil, no de amigos, pide Consejo Coordinador Empresarial. Máximo 30 alumnos por salón de clase, aprobado en comisiones. En Quintana Roo van 35 mujeres ejecutadas. La víctima con tres impactos de bala fue hallada en el área verde de la región 249. Acribillan a sujeto en la céntrica SM17. A otro lo ultiman de dos balazos en la colonia La Amistad. Casi lo deshuellan en El Crucero. En el interior, progreso. Policías piden pago de Fortaseg. En Tisimín, 121 neocomulgantes. En Junrugmá, vuelca unidad de turismo. Peregrina la Virgen de la Estrella. Fieles de la comunidad realizan una peregrinación de la Virgen de la Estrella por las comunidades de la localidad. En Tisimín, altruismo misionero. Los misioneros norteamericanos interactuaron con niños. En Progreso, animada jornada crucerista. En Izamal, ensamble artístico regional. Valladolid, lucido gremio de señoritas. Chumayel, densa niebla cubre municipios. Lo mismo en Izamal. En Internacional, desorden y confusión. Estados Unidos comenzó a reunir con sus padres a los niños inmigrantes separados después del inicio de la política de tolerancia cero en mayo. Cris, segundo huracán de la temporada. En Deportes, gesta francesa. El joven equipo de la selección de Francia irá por su segundo título mundial. Sultanes vence a Leones 4 a 2 en el primero de la serie. Cristiano Ronaldo deja al Real Madrid y pasa al Juventus. En el ático, Johnny Deeb, de hombre sexy a vampiro rockero. Creaciones de Dolores Cortés en Madrid. Colección Primavera-Verano 2019. La verdad publica, nadie acabará en la fosa común en Yucatán. Ganan 10 la elección a seguir saqueando. Son 6 del PRI, 3 del PAN y 1 del PRD. 8 son los acusados de enriquecimiento ilícito y desvío de recursos. Principados en Yaxcabá y Chancón. Empresarios piden estar en transición de gobierno. Francia, primer finalista. Vence 1 por 0 a Bélgica. Pensiones lleva 3 días sin luz. Diario de Yucatán. Aumenta el peligro. Reportan muertes por influencia, pero la Secretaría de Salud yucateca las niega. Gobierno. También vedrá Kushner. Pompeo en juntas con Peña Nieto y López Obrador. Ubican los sitios de más violencia. Villa Sotoch y El Crucero. Peores zonas en Cancún. Francia avanza. El dólar se vende a menos de 19 pesos. Crecen las ventas 7.9 en tiendas de autoservicios. Se confirma el traspaso. Cristiano Ronaldo al Juventus. Final feliz en Tailandia. Local. Cambios escolares. Avances médicos. En Rusia 2018. Francia cierra el arco. Los galos vuelven a mantener el cero y un zaguero. Umtiti marca la diferencia a balón parado. Mbappé deleita con detalles de crack. Diario de Yucatán local. Vigilan la transición. El sector privado pide estar en la entrega recepción. Gigantes 6. La librería flotante más grande del mundo. El buque Lobos Hope llega a progreso. Insólito percance en Tecash. Un juez atropella a un policía y lo manda al hospital. Ya no podrán tener más de 30 alumnos los grupos escolares. Cambios a la ley. Buscan mejorar la enseñanza. El clima. Más lluvias fuertes. En redes sociales. Comentario del día. Busca hoy. Preven ardua labor. Población en riesgo. Buenos vecinos. En imagen. Drake supera los virus al colocar 7 temas en el top 10 de Billboard simultáneamente. El bikini art deco. Dolores Cortés se inspiró en la arquitectura art deco de esta ciudad para crear bikinis, bañadores y complementos de colores intensos. Cultura, espectáculos y calidad de vida. La jornada maya publica. Yucatán encabeza la lista de influencia. Regista 40 casos. La enfermedad no debe salir de las manos de autoridad sanitaria, advierten empresarios. Mérida bajo la niebla. Entrevista con Jorge Alcocer, próximo titular de la Secretaría de Saludidad y Asistencia. La salud no se entregará a la iniciativa privada. Los sueños de la serpiente. La tropa napoleónica. En su contraportada. Se cumple pronóstico. Galos ven caer a los belgas. Un gol a cero. Rescatan a niños de cueva en Tailandia y los invitan a la final del mundial. Gracias por su atención. Hasta mañana en la próxima edición. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.